Detienen en calles de la delegación Iztacalco a Uriel Isaac, N., alias, el Cochi, quien presuntamente habría tomado las riendas de una banda de narcomenudistas en Tlauac tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna. Más de 70 elementos de División de Inteligencia de la Policía Federal, de la Sedina y de Unidades contra el Delito de Narcomenudeo de la PGJCDMX, arribaron poco después de las 3 de la mañana de este jueves a la zona de los picos de la Unidad Infonavit Iztacalco, ubicada en la avenida Tezontl entre eje 3 Oriente y circuito interior Río Churbusco para rodear el domicilio del presunto sucesor del finado Felipe de Jesús Pérez Luna, alias, el Ojos. El llamado cartel de Tlauac tenía en esta demarcación su principal red de distribución de droga a través de mototaxis quienes a su vez fungían como vigilantes e informantes a los líderes criminales. No obstante con el paso de los años, el cartel de Tlauac se extendió hasta calles de las delegaciones Iztacalco, parte de Iztapalapa, Xochimilco y Coyoacán, tras el abatimiento de El Ojos. En julio de 2017 la hoy detenida Uriel Isaac, N., habría tomado el control de la red de narcomenudistas. Uriel Isaac, N., de 31 años de edad, fue asegurado por los uniformados en posesión de armas y droga, posteriormente fue trasladado al aseído.